Ahí tengo muchas cosas que tengo que resolver aquí también, me quedo una semana y media, entonces da para aprovechar bastante con los amigos, con la familia principalmente, que uno está siempre lejos. Ya con un Martin discendido, hablando del fútbol chino, el matador manifestaba lo siguiente sobre su adecuación al fútbol asiático. Fue un año de experiencia para mí, entonces eso me deja con mucha gana de continuar trabajando, de seguir esforzándome, mi equipo es un equipo considerado mitad de tabla para abajo, entonces al año el equipo quiere aspirar a cosas buenas, a mejores cosas en el campeonato y bueno, esperemos que todo pueda mejorar, hice unos goles que fueron importantes para mi equipo y espero que se pueda doblar esa marca de goles, ya que me siento mejor adaptado al fútbol chino. 23 partidos y 9 goles fue una marca buena para mí, que seguramente al año ya con unos refuerzos que puedan ayudar bastante al equipo, lo pueda doblar esa marca y pueda ayudar al equipo que es lo más importante. Sin duda que 23 partidos y 9 goles no son para menos, aunque el flecheiro espera que para ese 2016 lleguen refuerzos que hagan aumentar su cuota goleadora. Tengo un año, un año más de contrato y espero cumplirlo y responder siempre con mucha energía, con muchas ganas, con mucho esfuerzo dentro del campo por todo lo que ellos hacen por mí también.